Música Amares en los cinturones, ¿qué más puedo esperar? En la mente está bien y la música va a volar Ella dice que tiene y lo quiero comprobar Si no se suelta la pena, la mala se va a soltar Y aquí estamos, loco Tom, Tom, Tom 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 Y aquí estamos, loco Tom Y aquí estamos, loco Tom Y aquí estamos, loco Tom Quiero chas, yo You know the words in my songs No habla inglés Our conversations ain't long But you know what is I know what that girl didn't want London to Taiwan I got lipstick stamps on my passport I think I need a new one Been around the world, don't speak the language But your booty don't need explaining All I really need to understand is Just give it aBo', for fuck Y aquí estamos, loco Tom Ti aquí estamos, loco Tom Ti aqui estamos, loco Tom Ti aquí no pla quep��는 Ti aquí estamos, loco Tom Ti aquí un palo, para coparo, para coparo, para coparo, no Uㅋㅋ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!